Este es un vídeo a mi amigo Pablo y sus teclados, visiten tu canal, una auténtica máquina, vamos a bombardearle la canción, que es lo que hago siempre, Pablo no te lo tomes a mal, visita mi canal. Vamos, vamos, mira que bonito suena, dale, dale. Vamos a ver qué tal sale. Vamos, vamos. Esta canción originalmente es una balada promosa, toca el estilo sereno, vamos a destrozarla, vamos a ver qué tal se hace. Vamos a destrozarla por segunda vez. Vamos a ver, Pablo sus teclados. Un poquito de cafecito, claro, café grande ahí. Creo que vives en los Estados Unidos. Salud, porque si aquí saludo a mis amigos de la mesa número 1777 que nos están visitando aquí. 1777, nos vamos a ir al garete, Pablo no te lo tomes a mal, yo estoy disfrutando, tío. Soy así, me pasan estas cosas. Para toda tu gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso se llama lo que no fue, no será. Lo que no. Yeah, yeah, yeah. Si no pudo ser, no será. Te lo dije, niña hermosa. Que era la más hermosa de la tierra, del edén de Dios. Que puso aquí con todo su corazón, que puso aquí con todo su corazón, yo te quería una eternidad, yo te quería tener para siempre. ¿Qué tal? 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 día salen bien las cosas se regalan los medios de los transportes porque se da por hecho que nos tenemos que comunicar entre los seres humanos que nos hayamos encontrado en esta tierra y que tengamos lazos de afinidad y a ver si rompemos la conexión de internet y nos unimos de alguna forma que establezcamos una red pero esta vez si sea una red sólida y bueno muchas gracias a todos un abrazo para todos los seguidores de pablo que hayan llegado hasta aquí y espero que no se moleste si hay algún problema pablo quito el vídeo de verdad lo subo lo quito me mandas un mensaje lo leo y en cuanto lo lea lo quito no te lo tomes a mal lo hago constantemente con toda la gente la gente me dice que no cobre ingresos y que lo cobra la otra persona eso te pasará a ti si esto lo tienes gracias gracias y bueno mis canarios que están muy contentos que nos he hecho el juguete nuevo un juguete aquí para que se suban le gusta mucho tienen ahí su verdura bueno gracias pablo voy a salir a dar una vuelta que hace frío pero hay que salir a que nos dé el aire cuídate mucho venga luego termina de ver tu directo gracias